¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Sin pie o nada! ¡Venga! ¡Lo ha dejado aparcado! ¡Increíble! ¡A ver! Se le ha calado. Sácale el aire. Hay que reconocer que le... Pablo, te va a tocar empujar. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mierda, eh! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora es la parte peligrosa! ¡Venid para atrás! Ahora nos apartamos. Nos vamos a colocar un poquito más atrás, en zona más segura. Mira, ahí estamos viendo la repetición. Oye, Marron, ¿esto en Madrid central se puede meter? Creo que no es cero emisiones. Me da a mí la sensación. ¡Hoder! ¡Hala, chavales! Yo pensé que iba a volcar y todo. No, no, es que... Mira, lo que ha visto él. Mira, lo que estaba viendo... ¡Claro! ¡Claro! ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Ahora viene de vuelta! ¡Ahora viene de vuelta! Pero el problema es que ahora, si se le va el coche, viene para nosotros. Su técnica creo que es la inconsciencia. ¡Allá va, eh! ¡De vuelta! ¡Bueno, bueno! Está pillando carrerilla. Vamos a pegarnos a la mampara. Ya lo tenemos ahí. Seguro, chicos. Bueno. Yo creo que mejor es subir si viene, ¿no? ¡Hombre, sí. Si viene, sí. ¿Vale, está preparado? ¡Allá va! ¡La vuelta! ¡Adelante, cuando queráis! ¡No es! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Cabajá! ¡ 지역! ¡Bueno! Que está divertido esto, la verdad. Anda, que tienen que estarlo de estilo contento. ¡Perfecto! Esto para un matazo te viene genial. Pues ha salido todo perfecto. ¡Genial! Estamos todos bien. ¡Qué maravilla, macho! Qué tío tan grande. Ahí lo ha patado. Él también, muy bien. Vamos a ver una repetición, porque yo creo que… A ver… Una vuelta brutal también. Sí, sí, le da igual todo. La vuelta la ha hecho muy bien. Fíjate qué poquito espacio tiene entre los laterales. Lo ha hecho perfecto. Venía con ganas. Yo creo que, como se le ha calado al ir, ha dicho «ya verás ahora al volver». Es increíble. Mira, este es su plano. La primera ha sido la pena. La primera ha sido la pena. Pues imagínate, subido encima. Tiene que dar terror. Mira, se pone vertical completamente. Qué barbaridad. Qué plano tan bonito también, ¿eh? Precioso. Mira, la superlenta, la superlenta. Mira, mira cómo no van. Mira las ruedas, cómo se adaptan. Claro, es que fíjate que las ruedas son casi igual de altas que el coche. Los de desguazos de la torre estarán encantados de que les hagamos todo el trabajo, ¿no? Y aquí está ya con nosotros y, a la vez, está viendo cómo vuela. Claro, claro, es que falta. Porque, claro, aquí ya él está mirando al cielo y aquí llega la rueda de detrás a ver cómo va. Claro, yo creo que se llega a elevar del todo, ¿eh? Que parece que se va a dar la vuelta y se cae de culo. Sí, creo que sí. Que ahora, fíjate, cuando pase... Como agarra ahí. Llega a saltar perfectamente. Llega a borrar. Mira, 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 ahí ya está despegando la rueda de detrás. Sí que vuela, sí que vuela. A ver, a ver, a ver, a ver. Jale un poco más. Quiero verlo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, sí, ahí ya está en el aire, ahí está despegando. Sí, está despegando. Y ahí, de hecho, cuando cae, ahí está volando. Y cuando caen los coches que dan, estupendo. Montala, qué fantástico. Bueno, pues, fantástico. ¿Todo bien? Qué fantástico. ¿Estás bien? Sí, todo genial, gracias. Feliz, te lo has pasado bien, ¿has disfrutado? Sí, sí, lo he disfrutado un montón. Y bueno, me apetecía muchísimo y que saliera bien y ha salido genial, yo creo. Felicidades. Genial, Andi.